Hay cosas que por más que uno le ponga todo el empeño del mundo Siempre, siempre salen mal Ahí estamos Estoy pegado Estoy pegado Estoy pegado A la pegadita, a la pegadita, a la amarilla ¡Auxilio! ¡Ay, quiero caer! ¡Bailar pegados es bailar! ¡Mamá! No quiero convivir con un sonido en la mano Y con los deditos en positivo, por favor ¡Ay, mucho placer! ¿Me querés que estás pegando en serio, culiao? Esto me va a doler en serio ¡Mira esto, culiao! ¿Cómo me lo saco, culiao? ¡Mira, culiao! Se pegó Se pegó Se pegó ¡Mira, culiao!